Gris y William se están preparando para el día. ¿Cuál de ellos no vive solo? William se está cepillando los dientes, pero hay un cepillo más en el baño. Es probable que pertenezca a otra persona, así que diría que William no vive solo. Ahora echa un vistazo a estas fotos de Philip y Kai. Uno de ellos vive con su novia. ¿Puedes decir quién es? Hay un par de tacones altos y un vestido en el armario de Philip. Probablemente tenga novia. Mira las habitaciones de Luna y Evelyn. Una de las chicas tiene una hermana con la que comparte el cuarto. ¿Puedes decir quién? Hay una litera en la habitación de Luna. Apuesto a que tiene hermanos. De acuerdo, uno de estos chicos tiene un gato. ¿Puedes decir quién es? Es el chico de la derecha. Mira el papel tapiz en la parte inferior de la pared. Está rasgado. Ahora te mostraré algunas imágenes una por una. Tu tarea es encontrar qué está mal en ellas. ¿Listo? Aquí está la primera. El sol brilla, pero los camellos no proyectan sombras. Aquí está la siguiente. ¿Qué es lo que está mal aquí? Mira la bandera en la parte superior del edificio y el árbol cercano. Parece que el viento sopla en diferentes direcciones. Eso es imposible. Esta es bastante simple. ¿Qué dices? El reflejo en el espejo está mal. Presta atención a los detalles más pequeños. ¿Qué está mal aquí? El autobús escolar no tiene puerta. Algo está mal con esta imagen. ¿Qué es? Mira el reloj. En invierno a esta hora no puede haber puesta de sol. Esme estaba paseando por el bosque. Se perdió, pero encontró la casa de la bruja. Entró para pedirle ayuda. La bruja y el gato tenían un invitado. El nieto de la bruja vino de visita. Él había oído hablar de Esme y de su habilidad para resolver acertijos. Así que también tenía uno para ella. Tomó una playera y le hizo dos agujeros. La pregunta era, ¿cuántos agujeros tiene ahora la playera? 8. Con dos agujeros cortados hay dos a cada lado. Cuatro en total. Además, hay dos orificios para los brazos, uno para la cabeza y otro en la parte inferior. Todos los días de la semana, Kennedy se come una manzana de camino al trabajo. Una vez vio a una mujer vendiendo flores. Esta le dio un ramo a un hombre y le dijo, sándwich de atún. A la siguiente persona le dijo, yogurt. A la tercera dijo, huevos. Kennedy sintió curiosidad y se acercó a la mujer para comprar unas flores. La mujer dijo, manzana. ¿Cuál era su extraña habilidad? La mujer siempre sabía lo último que había comido su cliente. Rosa y Lucía llegaron a Las Vegas y se dirigieron a la casa donde vivía la abuela de Julia, pero se equivocaron de vivienda. En la primera se encontraron con esta anciana y en la segunda con esta otra. ¿Puedes decir cuál es peligrosa? La segunda está tramando algo, mientras que la primera solo se está preparando para una fiesta de Halloween. Las chicas fueron a la fiesta local de Halloween. La anfitriona no quería dejarlas entrar sin una contraseña, pero ellas no la sabían. A la mujer le gustaron sus disfraces, así que les dio una pequeña pista. Yo como almejas, vivo en el océano, me muevo lentamente, tengo cinco brazos. ¿Qué soy? En poco tiempo, Julia, Rosa, Liliana y Lucía estaban dentro. ¿Cuál era la contraseña? Una estrella de mar. Julia fue a ducharse para desmaquillarse, pero alguien virtió pintura en el cabezal de la ducha y el agua se volvió verde. Julia interrogó a Lucía, Rosa y Liliana. Lucía dijo, Lavé mi ropa y luego fue a cocinar mermelada de kiwi. Lo siento, tengo que irme. Podría quemarse. Liliana dijo, Me duché y me lavé el pelo justo antes de entrar. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan verde? Y Rosa dijo, Estoy estudiando para mi examen de geometría. ¿Puedes bajar la voz, por favor? ¿Quién le hizo la broma a Julia? Liliana dijo que acababa de lavarse el pelo, pero está seca y trenzado. Además, lleva un vestido debajo de la bata de baño, un atuendo bastante sospechoso. Liliana decidió quedarse y cuidar de Julia. Mientras tanto, Rosa le ofreció a Lucía visitar a su tía Vera. Ella tenía una tienda de magia con diferentes opciones. Cuando Vera se enteró de lo que le había pasado a Julia, dijo, Bien, necesito tres ingredientes para preparar una bebida curativa. Aquí es el primero. Cuando se trata del mito, avanzas cuando ves el rojo y te detienes en el verde. ¿Puedes adivinar el ingrediente? Es la sandía. Marco se entra por la puerta. Su mano derecha está en la pared y ahí va. Al parecer, es la hora del desayuno. Marco se acerca a la mesa. Hay tres manzanas, pero solo una de ellas es segura para comer. Las otras dos son venenosas. Por desgracia, Marco no puede saltarse el desayuno. ¿Cuál debe comer? Mira, esta manzana tiene una oruga. Eso significa que no hay veneno en la fruta y que es seguro comerla. Un tiempo después, Marco se encuentra con un gran y viejo castillo. Debe entrar en él y ver qué ocurre allí. Se acerca la puerta, pero está cerrada. Requiere una contraseña. Aquí hay una secuencia de números. Hay que añadirle cuatro dígitos más. ¿Puedes adivinar cuáles son? Uno más tres son cuatro. Tres más cuatro son siete. Cuatro más siete son once. Entonces, siete más once son dieciocho. Entonces, los siguientes dígitos son dos y nueve. Veintinueve. Porque eso es once más dieciocho. Y dieciocho más veintinueve nos da cuarenta y siete. Que es cuatro y siete. La contraseña es dos nueve cuatro siete. Y esta es la respuesta correcta. La puerta se abre con un clic y Marcos entra en un pasillo oscuro y polvoriento. Marcos ve un largo pasillo con muchas vueltas. Su tarea es averiguar qué vuelta es la que necesita dar. Pero no es tan difícil. De hecho, está dentro de una galería de arte con cuadros en las paredes. Después de cada vuelta, puede ver dos cuadros. Marcos debe seguir los originales. Necesitará tu ayuda para distinguirlos. Bien, aquí está el primero. ¿Cuál es el original? Ambos cuadros parecen ser la noche estrellada de Van Gogh. Pero mira, en uno de ellos hay un par de aviones en el cielo. Definitivamente Van Gogh no pintó eso. Así que este debe ser la réplica. Marcos debería elegir mejor dar la otra vuelta. Otra vuelta, otra elección. Esta vez es la joven de la perla de Johannes Vermeer. ¿Cuál es el original? No creo que la chica de la obra maestra real tuviera un piercing en la nariz. Por lo tanto, el cuadro de la derecha es falso y Marcos debería dar la vuelta a la izquierda. Seguro que conoces este, la Yoconda de Leonardo da Vinci. Pero uno de los cuadros está muy estropeado. ¿Puedes detectar la diferencia? Mira, en el cuadro de la derecha puedes ver algunos autos en la carretera a espaldas de la mujer. Creo que Marcos debería dar vuelta a la izquierda. Este es la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. ¿Qué cuadro es una réplica? ¿Qué cuadro es una réplica? Es el de la izquierda. No creo que un teléfono inteligente moderno fundido deba estar ahí. Debe dar vuelta a la derecha. ¡Oh no! Alguien entró a la casa de Monsieur Dupont y rompió en su despacho y robó algunas cosas importantes de su caja fuerte. Aquí tienes dos fotos de la caja antes y después del robo. ¿Serás capaz de descubrir las cinco cosas que el delincuente robó? Robaron un fajo de billetes, un boleto para Lyon, un reloj caro, un collar y una estatuilla de oro. Por desgracia para el ladrón, Gabriel Dupont es, de hecho, un detective retirado. ¡Qué gran manera de recordar los viejos tiempos! Gabriel decide examinar la casa y buscar posibles rastros del criminal. ¿Ves algo sospechoso en esta foto? Hay marcas de botas en el suelo. El tamaño es bastante grande. Son muy probablemente las huellas de los zapatos de un hombre. Ahora vamos al pasillo al que conducen las huellas. ¿Ves algo sospechoso aquí? Hay fragmentos de cristal en el suelo. Es extraño porque ninguna de las ventanas parece estar rota. ¿Podría el ladrón haber roto algo que le perteneciera? El delincuente entró a la casa por la ventana. Gabriel decide explorar el jardín. ¿Hay algún rastro ahí? Parece que al delincuente se le cayó el sombrero de golpe. Ahora es momento de escuchar a los testigos. El día anterior había tres personas en la casa. La esposa de Gabriel, Claudia, su ama de llaves, María, y el jardinero, Adán. Cada uno de ellos afirma haber visto al criminal, pero sus historias difieren dramáticamente. Claudia dice... Iba caminando por el pasillo y noté una sombra en el jardín. Era un hombre de pelo largo y castaño. Salió corriendo en cuanto me vio. Así que pensé que solo pasaba por ahí. María dice... Estaba bajando al segundo piso y noté una sombra. Era un hombre alto con lentes y creo que era calvo. Se fijó en mí y se coló por la ventana. Parecía que se le había caído algo al huir. Lo llamé de inmediato, Monsieur Dupont. Y Adán dice... Estaba plantando flores en el jardín. En un momento dado levanté la vista y vi una sombra en el pasillo. Era una mujer. Era alta con el pelo rizado. Empecé a correr hacia la casa, pero cuando llegué ya se había ido. ¿Quién tiene razón? María parece que Adán vio a Claudia y Claudia vio a Adán. Pero no se reconocieron. En cuanto a María, ella pensó que el hombre era calvo porque tenía un sombrero. También dijo que llevaba lentes. Y de ahí vienen los fragmentos. Gabriel le pide a María más detalles. Ella dibuja un retrato de el ladrón. Un hombre de mediana edad con sombrero y lentes. El delincuente hurtó boletos para León. Así que Gabriel decide ir ahí. Toma un autobús hasta el aeropuerto. En el camino, decide repasar sus habilidades de detective. ¿Cuál de los pasajeros no tiene boleto? El bebé en brazos de esa mujer. Gabriel sube al avión y decide volver a practicar. ¿Cuál de los pasajeros está casado? La chica con un anillo en el dedo. Gabriel llega a León. Acude al hotel para preguntar por el criminal. Y espera su turno para hablar con la recepcionista. Mientras espera, ¿puedes adivinar cuál de estas personas no es un turista? Este hombre es el único que no tiene una maleta. Tampoco lleva ningún recuerdo. Al fin es el turno de Gabriel. Se acerca la recepcionista. Hola, dice, soy un detective que investiga un crimen. ¿Podría facilitarme las imágenes de su cámara de seguridad en los últimos días? Claro, detective. Pero, ¿podría ayudarme primero a resolver otro delito? Creo que mi perro ha robado algunos de mis papeles. ¿Puedes ayudar a la recepcionista a encontrar al animal? Aquí está. El perro está escondido bajo las escaleras de la sala. Gabriel ha recibido las imágenes de las cámaras de los últimos cuatro días. ¿Puedes encontrar al sospechoso en estas fotos? Aquí está. El primer día llegó con lentes, pero sin sombrero. Pero mira, un par de días después, se puso un sombrero nuevo y un traje caro. Ese es el hombre que necesito, dice Gabriel, mostrando al sujeto de las fotos. ¡Oh, lo conozco! Responde la recepcionista. Gabriel decide registrarse en ese hotel y esperar a que el sospechoso regrese. Después de llevar sus cosas a su habitación, se sienta a resolver unos cuantos acertijos de lógica antes de irse a la cama. El primero es fácil, aquí está. Dos padres y dos hijos encontraron tres naranjas y las compartieron. A cada uno le tocó una naranja entera. ¿Cómo es posible? Eran tres personas, un abuelo, un padre y un hijo. El segundo rompecabezas es más difícil, pero aún así Gabriel lo resuelve fácilmente. ¿Puedes hacerlo? Una mujer necesita hornear seis pies. ¿Cómo puede hacerlo en 15 minutos si solo puede poner como máximo cuatro pies en un molde? Y cada uno debe hornearse por cinco minutos de cada lado. Paso 1. Ponemos cuatro pies en un molde y los horneamos por cinco minutos. Paso 2. Damos la vuelta a dos pies. Retiramos los otros dos, ponemos dos nuevos pies y los horneamos otros cinco minutos. Paso 3. Retiramos los dos pies terminados. Damos la vuelta a los otros dos y ponemos los dos pies a medio coser de la primera tanda. Y los horneamos por cinco minutos. La tarea está terminada. Cinco personas se despiertan en una enorme sala. Ninguna recuerda quién es ni cómo ha llegado aquí. Ven una gigantesca puerta cerrada. Miran alrededor de la sala y notan algo extraño. ¿Qué es? Estas estatuillas están escondidas por todo el cuarto. Hay cinco personas en el cuarto, pero encuentran seis estatuillas. Esta debe ser la clave, dice un hombre. Tenemos que averiguar cuál de las estatuillas es la intrusa. ¿Puedes adivinar cuál es? Esta. Sus ojos son diferentes de los de las demás. La gente intenta usar la estatuilla intrusa como llave. ¡Vamos! Y funciona. La puerta se abre y todos entran en el siguiente cuarto. Pero, cuando el hombre que propuso usar las estatuillas mira a su alrededor, ve que está solo allí dentro. De repente, un fantasma de mujer aparece frente a él. Si quieren salir, cada uno de ustedes debe resolver mis acertijos, dice ella. Pero seguro que fallarán. ¡Ja, ja, 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 ja! Desaparece. El hombre mira alrededor del cuarto. Encuentra un extraño símbolo y un decodificador de cifras sobre la mesa. ¿Puedes encontrar otros nueve símbolos? Estos son los diez símbolos. El hombre comienza a descifrar el mensaje usando el decodificador. ¿Puedes descifrarlo? El hombre abre el libro que está sobre la mesa. En la página 52 hay un acertijo escrito en una lengua antigua. Si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Qué soy? El hombre adivina de inmediato la respuesta. ¿Puedes hacerlo? Es un secreto. El hombre se sorprende de haber sido capaz de leer el acertijo escrito en una lengua antigua. La respuesta es la contraseña de la puerta. La teclea y la puerta se abre. De pronto se acuerda. Se llama Tomás. Es lingüista y criptógrafo. Mientras tanto, en otro cuarto, un joven se encuentra en un hermoso lugar lleno de plantas. Hay tres flores sobre la mesa. Se ríen maliciosamente. El cartel que tiene en delante dice, flores mentirosas. La primera flor dice, Nunca saldrás de aquí y nunca te librarás de nosotras. Ríndete de una vez. La segunda dice, No recuerdo cómo puedes librarte de nosotros. ¿Era cortándonos o desarraigándonos? Desarraigándonos. La tercera dice, Desarraigarnos y arrancarnos son las dos formas adecuadas. ¿Qué debe hacer el chico? ¿Cortar las flores, desarraigarlas o arrancarlas? Arrancar es la respuesta correcta. Estas flores solo dicen mentiras. Así que las conclusiones que podemos sacar de sus palabras son estas. Uno, hay una manera de deshacerse de ellas. Dos, no es ni cortando ni desarraigando. Tres, y solo hay una forma de eliminarlas. Lo único que queda es arrancarlas. El hombre arranca las flores. Se da cuenta de que aparecen letras brillantes en sus pétalos. Hay que juntar las letras para obtener la respuesta. ¿Cuál es? La palabra es canasta. El chico examina la canasta y encuentra una nota doblada en el fondo. La despliega y lee esta adivinanza. En un estanque hay unas flores con abejas que revolotean sobre ellas. ¿Cuántas flores y abejas hay si las dos afirmaciones siguientes son ciertas? Uno, si cada abeja se posa en una flor, una abeja no conseguirá una flor. Dos, si cada dos abejas comparten una flor, hay una flor extra. ¿Puedes ayudar al chico a resolver este acertijo? Hay cuatro abejas y tres flores en el estanque. De repente aparece un capullo de girasol sobre la mesa. El chico lo usa como llave de la puerta y esta se abre. Y entonces se acuerda. Se llama Juan y es jardinero. En otra habitación, una chica se encuentra rodeada de hermosos cristales y piedras preciosas. En la pared hay un tablero con los nombres y las imágenes de diferentes gemas. Algunas de las gemas son las respuestas a estas adivinanzas. Uno, ¿sabías que a las reinas y a los reyes de todos los tiempos les gustaba mucho ese bonito color morado que tengo? Dos, mi nombre es como el agua. Soy tan azul como el mar. ¿Puedes adivinar qué soy y cuál es mi imagen? Tres, oye, yo también soy del agua. Me veo en collares y me encuentro dentro de una concha. Cuatro, me conoces muy bien. ¡Vamos, emocionate! He creado la ciudad donde residía un mago. Cinco, sueno como el peligro, pero por favor no te asustes. Estoy rayado como un felino y tengo el nombre de su mirada. ¿Puedes relacionar las adivinanzas con las gemas? Las respuestas correctas son 1. Amatista 2. Aguamarina 3. Perla 4. Esmeralda 5. Ojo de tigre La chica oye un ruido y se da cuenta de que la caja que hay sobre la mesa se ha abierto. Se acerca a la caja y lee la siguiente adivinanza. La reina fue a ver al rey para quejarse de su dama de compañía. Por la mañana la reina puso su collar de amatista en un joyero para protegerlo de la luz del sol. No es de extrañar, esta piedra tiende a desteñirse con el sol. Pasó el día en la biblioteca leyendo libros. En un momento dado miró por la ventana y vio a su dama de compañía. Estaba sentada en el jardín, llevando el collar de la reina. La dama de compañía comenzó a llorar y dijo que eso no era cierto. Ella nunca le robaría a la reina. El rey abrió el joyero y descubrió que el collar seguía dentro. ¿Quién está mintiendo? La chica pronto se da cuenta de que la dama de compañía es la mentirosa. ¿Notaste que la amatista está ahora mucho más apagada que antes? Eso significa que la dama de compañía usó de verdad el collar afuera. La chica resuelve el acertijo. En el fondo del joyero aparecen tres piedras preciosas. Citrino, granate y alejandrita. También hay una nota que dice, calcula el peso de cada piedra sin usar básculas. Este acertijo te ayudará. ¿Puedes calcular el peso de cada piedra? El citrino pesa 100 gramos, el granate pesa 40 gramos y la alejandrita pesa 20 gramos. De pronto la chica se acuerda. Se llama Melisa, es joyera y colecciona cristales. Un artista estaba caminando en el parque cuando de repente comenzó a llover. No tenía ni sombrero ni paraguas para cubrirse la cabeza. Tampoco pudo esconderse debajo de un árbol porque el aguacero era demasiado fuerte. Y aún así, ni un solo cabello de su cabeza se mojó. ¿Cómo es posible? El artista era calvo. Ahora volvamos a nuestros acertijos de detectives. Robert ganó un millón de dólares en la lotería. Decidió no contárselo a nadie, ni siquiera a su esposa. En casa, puso el dinero en su caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Al día siguiente, el dinero desapareció. La policía trajo a todos los sospechosos para interrogarlos. Emily, la esposa de Robert, dijo, En la mañana fui a la oficina de mi esposo para limpiar. La caja fuerte estaba abierta y no había nada adentro. James, el socio comercial de Robert, dijo, Pobre Robert, siempre quiso ganar la lotería. Ayer me quedé en casa todo el día y vi la televisión. Y Mark, un amigo de Robert, dijo, Estuve en el gimnasio anoche. Luego fui a mi casa. No puedo imaginar por qué alguien haría esto. La policía arrestó al ladrón. ¿Puedes descubrir quién era? Fue el socio comercial de Robert. Robert no le había dicho a nadie que había ganado la lotería. Su esposa notó una caja fuerte vacía cuando entró a la oficina, pero no sabía lo que había habido dentro. Marina estaba participando en un campeonato de patinaje artístico. Era una competidora muy fuerte y muchas personas creían que ganaría. Cuando se acabó el tiempo para el calentamiento, todos los participantes comenzaron a prepararse para su actuación. Marina era la primera. Le iba increíble, pero de repente tropezó. Se cayó y se rompió la pierna, lo que le impidió continuar. La investigación reveló que alguien le había arruinado los patines. La policía entrevistó a tres sospechosas. Ana dijo, Yo no hice nada, pero vi a Jacqueline y a Kate entrar al vestuario antes de la actuación de Marina. Son las que arruinaron sus patines. Jacqueline dijo, Sí, realmente fui al vestuario a tomar mis cosas, pero no vi a Kate allí. Y Kate dijo, Sí, es porque yo había estado practicando en el gimnasio hasta que llegó mi turno. Además, Ana está mintiendo. La vi en el vestuario. ¿Puedes descubrir quién está mintiendo? Kate no podía entrenar en el gimnasio porque el tiempo de calentamiento había terminado para el momento en que comenzó la competencia. Esto fue lo que sucedió. Kate entró en el vestuario y arruinó los patines de Marina. Jacqueline entró en el vestuario después de ella. Y eso fue lo que Ana vio. Jane tiene miedo porque tiene un acosador. Llevó algunas fotos de ella y sus amigos a la policía, que encontró inmediatamente al culpable. ¿Quién es el acosador de Jane? El amigo de Jane Mike es el único que está presente en todas las fotos y en ocasiones incluso intenta ocultar su identidad. La investigación no tuvo suficiente evidencia para probar la culpabilidad del sospechoso. El detective Reed decidió investigar su casa con la esperanza de encontrar algunas pistas. Y realmente encontró algo. Descubrió una habitación secreta. Sin embargo, tenía una cerradura de combinación y la palabra IDEA, escrita encima. ¿Tienes alguna idea de cuál podría ser el código? 9-4-5-1 El código es el número de cada una de las letras del abecedario. La puerta de la oficina secreta del sospechoso se abrió. A primera vista, no había nada sospechoso en el interior. Una mesa con un libro en el centro, algunos muebles polvorientos y un cuadro en la pared. El detective examinó la pintura y encontró una caja fuerte con un código de tres dígitos detrás. Junto a ella, había una nota con una pista. P-2-7-0-L-7-8 ¿Puedes adivinar qué debe hacer el detective a continuación? El detective se dio cuenta de que la nota significaba Página 270, Línea 7-8. Debería revisar el libro que está sobre la mesa. El detective encontró las líneas necesarias en la Página 270. Decían, Después de vagar por el desierto durante cuatro días y tres noches, me encontré con un par de viajeros. Me dieron de comer y me regalaron a uno de sus camellos. Esta es una pista que puede ayudar a descifrar el código de la caja fuerte. ¿Cuál es? 721 Cuatro días y tres noches hacen siete. Un par de viajeros son dos. Y no te olvides de un camello. El detective abrió la caja fuerte y encontró la evidencia que demostraba que el sospechoso era culpable. En medio de la noche, alguien robó un artefacto único de un museo. El guardia del museo afirmó que había sido un ladrón. El detective Reed llegó a la escena del crimen de inmediato e interrogó al guardia. El hombre dijo, Oh, estaba caminando por el museo. De repente vi una sombra oscura. Llamé a la persona, pero no respondió. Pero el detective Reed notó que algo estaba mal con esta historia. ¿Puedes descubrir qué es? Solo hay huellas de una persona en el suelo. Si estaban el guardia y el criminal en el museo, ¿no debería haber dos pares de huellas? El detective Reed le preguntó al guardia qué hizo a continuación. El hombre dijo, Corrí detrás del ladrón y lo vi romper la puerta de vidrio y robar el artefacto. La alarma no sonó porque probablemente la habían apagado. ¿El guardia está diciendo la verdad? La puerta realmente está rota, pero también está abierta y solo se puede abrir con una llave. Parece que alguien abrió la puerta para evitar que sonara la alarma y luego rompió el vidrio para ocultar los rastros. El detective le preguntó al hombre qué había pasado después. El guardia dijo, Corrí hacia el criminal y traté de detenerlo, pero me rociaron algo en los ojos y perdí el conocimiento. Cuando me desperté, inmediatamente llamé a la policía. ¿Está diciendo la verdad? Sus ojos se ven totalmente bien. El robo ocurrió hace apenas unas horas. Si el guardia dijera la verdad, sus ojos al menos se verían rojos. Debe estar mintiendo. El guardia resultó ser el ladrón y fue arrestado. Will se irá de viaje a la jungla por un día. Le pidió a su esposa que empacara algo para comer, algo para beber y algo para ayudarlo a mantenerse abrigado. Cuando Will abrió su mochila, encontró solo una cosa. ¿Puedes descubrir qué? Un coco Will puede beber agua de coco. También puede comer la pulpa. Y finalmente, puede usar la cáscara en lugar de madera para calentarse. Nina decidió jugar un juego de preguntas. Preguntaba lo mismo a todos los que conocía. Y cada vez obtenía una respuesta diferente. ¿Puedes descubrir cuál era la pregunta? La pregunta que hacía Nina era, ¿qué hora es? Echa un vistazo a esta imagen. ¿Puedes decir qué tanque se llenará primero? El 5. La conexión entre el tanque 5 y el 2 está bloqueada. Así que el agua se moverá al quinto tanque desde el primero. Pero no irá al tanque 2. Por lo tanto, el 5 se llenará primero. ¿Qué dices de esta estructura complicada? ¿Puedes decir cuál de los tanques se llenará primero? ¿Puedes decir cuál de los tanques se llenará primero? ¿Puedes decir cuál de los tanques se llenará primero? Bien, aquí está la explicación. El tanque C es bastante engañoso porque está bloqueado en el lado derecho. Entonces, el agua se moverá al tanque J. Y ahora se moverá hacia la derecha y pasará por el tanque L. En este punto, parece bastante obvio que el tanque H se llenará primero. Pero no es así. También está bloqueado. Así que la respuesta correcta es tanque F. Hay un amplio campo de maíz. Un zorro encuentra su camino hacia este y comienza a correr. ¿Puedes decir hasta qué punto el zorro puede correr hacia el campo? El zorro solo puede correr hasta el medio del campo. Después de ese punto, estará corriendo desde el campo. Stacy es meteoróloga. Hoy, a las 11 y 57 am, está lloviendo. ¿Puedes ayudarla a calcular las posibilidades de que haga sol en 72 horas? Las posibilidades son cero. En 72 horas, será de noche. Este es Rick. Y estas tres chicas son Melanie, Meg y Millie. Melanie ama el helado de fresa. Meg ama el de arándanos. Y Millie odia el helado. ¿Puedes descubrir a la esposa de Rick entre estas mujeres? ¿Es Meg? Tiene un anillo igual al suyo en el dedo. Las preferencias de helado en realidad no importan aquí. 1,5 hombres comen 1,5 hamburguesas en 1,5 horas. ¿Cuántas hamburguesas pueden comer 9 hombres en 3 horas? Más horas significan más hamburguesas. Y más chicos significan más hamburguesas. El tiempo se duplicó a 3 horas y el número de personas aumentó 6 veces. Por lo tanto, el número de hamburguesas será de 18. Frank es abuelo. Su nieto tiene aproximadamente la misma edad en días que su hijo en semanas. El nieto también tiene tantos meses como Frank años. La suma de sus edades es de 140 años. ¿Cuántos años tiene Frank? ¿Puedes descubrirlo? Para resolver este acertijo, necesitamos algunos cálculos. Digamos que el abuelo es A, el hijo es B y el nieto es C. Como la edad total es de 140 años, podemos formar la siguiente ecuación. A más B más C igual 140. Además, el nieto tiene tantos días como el hijo semanas. Lo que se puede expresar en esta ecuación. 365 C igual 52 B. Y finalmente, el nieto tiene tantos meses como Frank años. 12 C igual A. Ahora, podemos poner esta información en una gran ecuación y calcular el resultado final. 12 C más 365 C entre 52 más C igual 140. 624 C más 365 C más 52 C igual 7,280. 1,041 C igual 7,280. C igual 6,99. Dado que la tarea decía que el nieto tenía aproximadamente la edad en días que su padre en semanas, podemos redondear ese número a 7. Por lo tanto, Frank tiene 84 años y su hijo 49. Si multiplicas todos los números de tu teléfono, ¿cuál obtendrás? ¿Cuál es el número de los números de tu teléfono? ¿Cuál es el número de los números de tu teléfono? Cero. Recuerda que multiplicar cualquier número por cero siempre da como resultado cero. Jerry y Sarah fueron de excursión para celebrar su aniversario, pero solo la esposa regresó de las vacaciones. Fue a la comisaría local y dijo, Jerry se perdió en el bosque mientras yo dormía en nuestra tienda. El policía la arrestó y le dijo, He hablado con su agente de viajes. Sospechamos que está involucrada en la desaparición de Jerry. Sarah no le había informado a nadie sobre el viaje. ¿Por qué el agente y el policía pensaron que ella era culpable? Sarah había comprado solo un boleto de ida para su esposo y uno de ida y vuelta para ella. Significa que estaba segura de que regresaría sola. ¿Puedes decir cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Una afirmación de aquí es falsa. Dos afirmaciones de aquí son falsas. Tres afirmaciones de aquí son falsas. La segunda afirmación es verdadera. Trece cuevas están dispuestas en círculo en un bosque encantado. Cada una tiene tesoros y gemas. Todos los días, los guardias de las cuevas pueden mover el tesoro a una cueva adyacente o guardarlo en la misma cueva. Mientras tanto, cada dos días, los buscadores de tesoros visitan el bosque y tienen tiempo suficiente para ingresar a dos cuevas que elijan. ¿Cómo pueden los buscadores de tesoros asegurarse de encontrar el tesoro en el mínimo de días posible? Uno de los buscadores de tesoros debe moverse en el sentido de las agujas del reloj todos los días y el otro debe moverse en sentido contrario. De esta forma, encontrarán el tesoro en un mínimo de siete días. Alice estaba sentada en su habitación de hotel. De repente, escuchó un golpe en la puerta. Alice abrió y vio a una mujer espeluznante parada afuera. Esta dijo, Oh, lo siento mucho. Pensé que esta era mi puerta. Luego caminó por el pasillo hasta el ascensor. Alice no conocía a la mujer. Cerró con llave y llamó a la seguridad del hotel. Alice pidió que arrestaran a esa persona. ¿Por qué la mujer le pareció sospechosa a Alice? Si la mujer pensara que la habitación era suya, habría usado las llaves, pero llamó a la puerta. Alex, Amy, Ali y Austin quedaron atrapados en una jungla. Hay un puente que puede llevarlos de regreso a la ciudad de manera segura, pero es muy viejo y oscuro. Puede soportar solo a dos personas a la vez. Además, la familia solo tiene una linterna para moverse en la oscuridad. Alex tarda un minuto en cruzar. Amy demora dos minutos. Ali tarda cuatro minutos y Austin cinco minutos. ¿Cómo pueden llegar todos al otro lado en el mínimo tiempo posible? Esto es lo que tienen que hacer. Alex y Amy deberían ir primero. Les llevará dos minutos. Luego, Alex debe pasar un minuto volviendo con Ali y Austin. Ahora, Ali y Austin deben tomar la linterna y cruzar el puente. Tomará cinco minutos. Luego, Amy deberá volver con Alex. En este punto, ya han pasado diez minutos. Y ahora, Alex y Amy tendrán que pasar dos minutos más cruzando el puente. Y así es como todos llegarán al otro lado en doce minutos. Stephanie es profesora universitaria. Un supervisor visitará su clase mañana. Este puede hacer cualquier pregunta a los estudiantes. Pueden ser fáciles o difíciles. Stephanie tendrá derecho a decidir qué alumno dará la respuesta a cada pregunta. Stephanie quiere dejar la mejor impresión. ¿Qué instrucciones debe dar a sus alumnos para maximizar las posibilidades de recibir una respuesta correcta a cada pregunta? ¿Puedes ayudarla? Esta tarea es bastante fácil. Todo lo que Stephanie debe hacer es pedirles a todos los estudiantes que levanten la mano con cada pregunta. Pero aquellos que sepan la respuesta correcta deben levantar la mano izquierda y los que no saben la respuesta correcta deben levantar la derecha. Esta estrategia ayudará a Stephanie a obtener solo las respuestas correctas. Y el supervisor quedará impresionado, porque todos los estudiantes levantarán la mano cada vez. Molly y Polly son gemelas. Pero solo una de ellas es una verdadera oficial de policía. ¿Puedes decir quién? Molly, hay una cámara filmando a Polly porque es una actriz. ¡Gracias! ¡Gracias!